Los narcóticos de Granada le ocuparon a Wilfredo Alejandro Luna, alias Frijol, de 32 años, quien enterró el estupefaciente en el patio de su casa. Este hace unos meses salió de la cárcel por estar pagando condena por robo con fuerza, agravado y una violación. De este mismo operativo también se capturó a Domingo Antonio Duarte y Erwin Aragón. Todo esto sucedió en la calle Santa Lucía, en el reparto Juan de Dios Pilarte. No, hombre, no la juan, yo la compro en la calle, donde veis, no saben los puestos que hay aquí. ¿Es por aquí en la Vendecina? ¿Cállate ahí? Está caída. Y sárrala, y sárrala más de la hilera, varios, varios de ahí pende aquí. ¿Cuál es tu nombre? Domingo. ¿Domingo? Duarte. Héctor Antonio Valenzuela también está tras las rejas por intimidar a los estudiantes de diferentes colegios de la Gran Sultana, a quienes amenazaba con cuchillos y desarmador para despojarlo de sus celulares y dinero que portaban. La Policía Nacional pide a los estudiantes afectados a interponer su formal denuncia. Con información de Carlos Vega, en Granada, para Acción 10, Marjorie Jardín. En otras informaciones, uno de los vegetales muy...